hola qué tal cómo estamos ahora presentando un vals nunca había grabado un vals para el canal se llama Jailin del conjunto amanecer un saludo para el compa Eduardo que fue el que la pidió esta rolita está en tono de mi bemol mi bemol me parece que sería fa sostenido creo que sí fa sostenido bueno es mi bemol o fa natural que diga un saludo también para el compa ah no para el grupo para el compa giovanni piñón mario garcía pero el milton sánchez rafael va a entrar un saludote está con este valsito vamos a ocupar de notas sin do re mi fa sostenido sol la y si este va este vals con esta misma música se acaba salen o tiene algo diferente en cuanto a música da para el final y empezamos aquí en un saludo sí la Si, 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 si. y este viene siendo parte de un adorno y la misma música ahora los adornos uno es este vamos a comprar de auxilia el sol sostenido solo en esta parte el otro es parte de la música también este otro y luego viene un adornito que es parecido al primero solo se le agrega un poco que sería esta otra vez y ya para tercera tiene solo dos adornos uno es este y el otro ah bueno ocupamos este re agudo y el otro es así otra vez el primero pero acá en esta parte y el mismo el otro son esos los adornos que lleva nada más en el estribillo es primero luego y luego ese mismo primero es las mismas notas pero en vez de octavadas va acá y otra vez el segundo y eso es todo todo la canción y adornos de Jailin si Jailin es la rolita de conjunto amanecer es un es un vals sale es un vals muy bueno por si y diferente claro es diferente por si alguno también lo quisiera incluir en en las en los bailes de 15 años también se vale y esta bueno escuchenlo Jailin de conjunto amanecer sale y eso es todo por este en este video gracias al compradoro que lo solicitó y recuerden que pueden suscribirse por aquí les va a salir un icono y les dejo dos opciones ya grabadas uno que les va a salir acá ya grabado también y la otra de este lado chequenlas y espero les agradezco ahí estamos saludos